Un día orando Modela mi vida a tus pareceres Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer llorar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar